¡Suscríbete al canal! Si estamos viendo que las máquinas están trabajando en otro camino, a lo mejor tenemos que cambiar. Esto vale para toda la vida. Evidentemente, yo lo dirijo hacia el trading, hacia la inversión, hacia el qué hacer y qué no hacer en un momento dado en el mercado. Entonces, si estamos viendo que el mercado nos está llevando a una especie de mecatombe global, quizás hay que restringir, aunque nos duela, aunque nos fastidie tener algo de dinero parado o esperando, hay que restringir el riesgo. Ya de por sí, el mercado de las criptomonedas es un mercado de muy alto riesgo. Puedes perder todo tu dinero en 10 minutos, si estás en Futuros, por ejemplo. Entonces, hay que tener bastante ojo con estas cosas. Por otra parte, el otro día la pregunta famosa. Por cierto, vamos a abrir una nueva sección, ya lo dije en el vídeo de ayer, también lo digo hoy. La de consulta al doc, es decir, el profe de psicología del trading va a contestar, no sé si los miércoles o los jueves, yo creo que se va a hacer los miércoles, va a contestar a las preguntas que tengáis. Oye, mira, a mí es que me pasa esto, ¿cómo puedo mejorarlo? ¿Me pasa esto otro? ¿Cómo puedo solucionarlo? A ver, siempre que sea posible, es decir, yo es que soy cojo, ¿cómo lo? Pues a ver, pues ponte una prótesis, no queda otra. Pero me refiero a cuestiones del día a día, ¿no? De, oye, este impulso, ¿cómo puedo mejorarlo? ¿Cómo puedo controlarlo? ¿Cómo puedo...? ¿Vale? Entonces, todas esas preguntas que vayáis dejando en los comentarios, el miércoles, los miércoles, las contestaremos. Entonces, la pregunta era, era, ¿por qué Narices subía, bajaba Bitcoin y subían los índices y las bolsas que pasó el otro día, ¿no? Y es que tenéis que tener en cuenta que Bitcoin es, vuelvo a repetir, es muy pequeñito, siempre nos miramos, ¿vale? Cuando estamos invertidos en algo, sea lo que sea, ¿no? Si yo estoy invertido en oro, pues el oro es lo más tal. Si yo estoy invertido en una empresa que no sé qué, pues esa empresa que no sé qué es lo más tal. Y no siempre es así, es decir, y mucho menos en el caso de las criptomonedas y de Bitcoin. No es el ombligo del mundo, ni mucho menos, ni muy de lejos. Entonces, en primer lugar estaba subiendo el dólar, con lo cual su par principal, que es el dólar, le estaba haciendo daño, como si fuera, vamos a empezar a implementarlo como un par de divisas, y es que empieza a ser así poco a poco. Por otro lado, no había interés. Si no hay interés en algo, por mucho que nos empeñemos nosotros, si nosotros creamos que tenemos interés, incluso el círculo en el que estamos trabajando ese Bitcoin, dice, es que tiene que subir tal, tal, y por qué no sube, debería haber subido. Que no, que no, el resto del mercado es el que manda. Y si el mercado dice, no hay interés en Bitcoin, no hay interés en Bitcoin, ya está, no pasa absolutamente nada. Ya lo habrá, en el momento que le corresponda. Hemos visto, además, que cuando algún banco estos días ha caído, Bitcoin ha subido. Es decir, algo que es importante, hay cada vez más inversores que tienen cierto interés, aunque sea temporal, en ser sus propios bancos. Esto es bueno. Esto es bueno porque hacen que Bitcoin, o las principales criptomonedas, sean cada vez, digamos, más una opción. Por otra parte, espero, me imagino que habéis visto ya, que Ethereum tiene una importante dominancia que ha sabido conservar y hacer crecer a lo largo del tiempo. Está en una zona de resistencia, ahora lo vamos a ver, pero os lo digo porque mucha gente dice, nada, Ethereum, no sé yo, mejor me voy a esta otra, que dicen que va a ser un Ethereum Killer. Va a salir donde están todos los Ethereum Killer, excepto uno, que no se dijo más que un Ethereum Killer, para mí fue un Ethereum Cleaner. Me explico, el Killer es el asesino, el Cleaner es el limpieza. Y es BNB. BNB limpió a Bitcoin de todas las mierdas de ICOs y etcétera, etcétera, que se hacían en Ethereum, ahora se hacen en BNB. Todos los tokens nuevos, más y más fáciles, más tal, salen en la red BSC. De scams y todo, porque bueno, barato, rápido, fácil de intercambiar. Entonces, eso le ha venido muy bien, por un lado, a BNB, porque lo ha mantenido en un precio decente, creo que vale más de lo que está, y le ha venido muy bien a Ethereum porque lo ha limpiado de todas esas ICOs que se han pasado a la BSC y a otras redes que son más baratas y más sencillas de transferir de un lado para otro. Entonces, bueno, pero aún así, vamos a verlo, la dominancia de Ethereum se está manteniendo en máximos, 20%, tremendo. Bien, dicho esto, comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Venga, suscríbete y dale a la campanita. Hoy es sábado, sábado, día de altcoins. Pues, de momento, algunas. Día de Bitcoin, está rebotando un poquito, Ethereum también. Bueno, estoy en Ethereum porque, bueno, estábamos hablando precisamente de esa dominancia de Ethereum. Ahí está, con una pequeña subidinha del 0,79%. Y la dominancia de Ethereum, que la voy a tener por aquí, aquí, ¿vale? 20,01. Creo que es interesante ir viendo esto porque... Vamos a ponerla en semanal. Fijaros. Oye, parece que tiene poca vida, ¿no? Aquí hizo un doble suelo, la W perfecta, y a partir de ahí empezó a subir. Suelo lo hizo en 7, 7 mínimo, más o menos 7, 12, ¿vale? Sus máximos, evidentemente, de cuando nació, es que estaban Bitcoin y Litecoin, Bitcoin Cash, eran muy poquitos. Entonces, estuvo rondando, rondando, no, estuvo en el 30%, y ahora está en el 20%, es decir, fijaros que bajó al 7, ¿cómo ha sabido reinventarse, seguir? Y ahí está. ¿Veis que está llamando a la puerta de toda esta zona de estos máximos? ¿Vale? Estuvo en el Bullrun, Bullrun, 22,44%, solamente menos de un 2,5% más alza. Ostras, yo creo que es algo súper interesante, ¿vale? ¿Vale? ¿Crees que va a tener más dominancia tal que Bitcoin? No, no lo creo, ¿vale? Al menos de momento, o a día de hoy, no veo ese camino. Pero, bueno, tenemos una línea de tendencia que se perdió, se retesteó, veis que aquí hizo 1 y 2 techos, con un suelito aquí, ahora vamos a ampliarlo. ¿Vale? Cayó, no llegó al mínimo de lo que sería ese doble suelo, pues se lo tomó más bien de la zona de soporte que tenía, bastante buena, en 17,5. Y bueno, pues ahí, 17,5, 20, 20,5, pues bajó a la 19, prácticamente. Otra vez está en 20, 20 y pico, pues en cualquier momento, ¿vale? Esta formación triangular que está haciendo, la vamos a ver, vamos a dibujársela aquí, para dejársela, bueno, vamos a dibujarla desde aquí, ¿qué más da? Total, ¿vale? Ahí tenemos una formación triangular bastante clara. Por un lado, podríamos ver esta tipología o podríamos ver también esta otra, ¿vale? Yo soy más partidario de esta otra. Así que, bueno, me gusta más porque entra el triángulo ascendiendo. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, vamos para arriba. Vamos para arriba, yo creo que si rompe, pues rompería e iría por esos máximos, lo intentará, ya veremos a ver si lo rompe, no. Pero suele ser previo a un bullrun, ¿vale? Esto se suele dar previo a un bullrun del mercado, con lo cual todavía nos queda un poquito de que me refiero a que rompa los máximos relativos anteriores. De momento, fijaros cómo está en este punto, que ya marcó, a ver, joder, pesados, que ya marcó aquí en el 18, en mayo del 18. Y bueno, pues a partir de ahí, fijaros, con todas las criptomonedas que salieron a partir de entonces, mogollón de ellas, y en su propia red, que fue lo curioso, ¿no? Bueno, pegó un bajo, un tremendo, otro bajo, y a partir de ahí, poco a poco, desde el segundo suelo que hizo en diciembre del 19, poco a poco, ha recuperado su... no su reinado, porque el reinado es de Bitcoin, pero bueno, su principado. Vamos a dejarlo así. El que suponía que era para Litecoin o para Bitcoin Cash se lo ha quedado de cero. Bien, al menos por el momento, a día de hoy. Y esta es la realidad, no lo que alguno quiere vender. Bitcoin, por su parte, bueno, pues ha intentado atacar ahora, hace un ratín, la otra es la línea de... el 50% del canal, este canal que, bueno, pues que lleva siguiendo la baja durante tiempo, no pudo una vez, no pudo dos veces, a la tercera y a la vencida, lo veo difícil, si lo rompe, generamos un gap en la parte inferior. A ver, no quiere decir que no podamos poner... eso, tener gaps abajo, de hecho, tenemos un gap en 20.000, ¿vale? O sea, que esperemos que algún día se cierre. Estamos atacando la zona de 27, eso está bastante bien, y podemos abrir, podemos empezar a subir, el lunes abrir, martes, martes, miércoles, ir a tocar arriba y luego volvernos abajo, perfectamente. O sea, esto es... ya sabéis, normalmente los gaps, como norma género, la mayoría se suelen cerrar a lo largo de la primera semana, excepto cuando se nos quedan algunos colgados, que tenemos uno por arriba en 35, tenemos uno por abajo en 20, tenemos otro en 9.800, o 9.500 por ahí. Entonces, no tienen por qué cerrarse, ¿vale? Algunos. Y algunos no se cierran nunca, decir, hay gente que dice, no, es que el de 9.000 y pico lo vamos a cerrar... O sea, a lo mejor se cerquea y pase para viento. O sea, no... De hecho, yo sé, a día de hoy, a día de hoy tuviera que apostar, yo diría que ese gap no lo vamos a cerrar. Cada uno tiene sus pensamientos. Ojalá se cerrase, sería la hostia. Lo que he dicho, ya no monetizo. Sería la leche, pero bueno, chicos, ya veremos a ver. Bueno, entonces, bueno, Bitcoin viene al alza, está haciendo ahí un pequeño movimiento. El VLX, como hemos visto también esta mañana, nos hizo un dibujo, nos dejó un dibujo, a ver, aquí está, ¿vale? Bueno, pues con esta vela de martillo invertido, con una subidita y poco volumen, menos que el día anterior. Entonces eso, pues, no está bien, no está bien, ¿vale? Vamos a ver, de momento sosteniéndose por encima de la media de 100, que eso sí está bien. Y veremos a ver si no tenemos que ir a ver la de 200. Podría ser, podría ser. Pero eso más adelante, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. El total market, por su parte, hoy subiendo un poquitito, como lo ha dado ahora por Bitcoin por subir, pues se ha subido el total market. Y la dominancia de Bitcoin, que ha estado subiendo un poquitillo, ahora se va para abajo. Se están animando las altcoins, como sábado, sabadete. A ver si es verdad que al final del día se empiezan a animar de verdad. Y en cuanto a las altcoins, bueno, aquí el Cardano que tenemos por ahí abierto, ya os he dicho esta mañana, cuidado, fijaros bien, también en la línea de tendencia que lleva el R6 de Cardano, ¿vale? Toque, toque, toque. Si lo pierde, aunque, o si no la pierde, aunque hayamos perdido la línea de tendencia en precio, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Mientras no me pierda esta, a mí no me dice nada. Que pierde esta, entonces ya es otra cosa. Vamos a ganadores, perdedores, que lo tengo aquí un poco raro, en perdedores tenemos aquí Cirrus, Cryptarium, bueno, los cortos de Bitcoin, que están bajando un poquito más de lo que bajamos por la mañana. DREP, Ajax, KLV, prácticamente nada, no llega ni al 3% ya KLV, o sea que muy poquitas perdiendo eso. Y por el lado positivo. Bueno, CTR es el Kratos, OVR contra Ethereum, que tampoco nos cuenta mucho, porque imagino que no lo estaréis siguiendo. ARPA, que sí que hay gente que la tiene, prácticamente un 3%, un 13%, perdón. Matrix está con un 10,5% y Ori un 10,35. ¿Así interesantes? Bueno, pues tenemos aquí Kaba, tenemos Planet, tenemos SIS subiendo casi un 4%. Vamos a ver si se siguen animando, ¿no? O INJ también un 3,5%, bastante bien. Kusama, un 3%. Y bueno, ya a partir de ahí, ya para abajo, tampoco es interesante lo que hay, porque el movimiento que hay es chiquitito, ¿vale? Es muy pequeñito. Pero bueno, se empieza a animar, a ver si esta noche se animan un poco las altcoins. Y a más de uno le da una alegría. En cuanto a los cortos de Bitcoin, esa presión bajista, bueno, pues desciende un poco, eso está bien. Y eso que está subiendo ese pequeñito, ese pequeño disparo que está haciendo de Bitcoin, un par por ciento, tampoco demasiado, pero bueno, ahí está. Ahora digo, no es mucho y de repente se dispara. Bueno, pues después del camino que está llevando tan ascendente, por muy pequeñito, poco a poco que sea, y empiezan las velas a ser un poquito más grandes, a la espera de que pase mañana, con la apertura por la noche, de los futuros, bueno, pues podemos venir a apoyarnos en la zona para luego intentar seguir, ¿vale? Porque tenemos una línea de tendencia bastante clara, muy angular, ¿vale? Pero es que suelen subir así, o sea, no es porque yo lo diga, ¿veis? Pepinazo, bam, pepinazo, pam, pepinazo, pam, o sea, pam, pam, no sé, eso es tremendo, es tremendo, claro. Cuando hay mucha volatilidad, de momento, aunque han subido bastante la presión bajista, la volatilidad está siendo, ya habéis visto, nada, es una castañita, a mí me gusta bastante más volatilidad, es lo que hay. Y bueno, pues vamos a ir viendo cómo sigue evolucionando de momento, pues el enfermo está bien, progresa adecuadamente, lo tiene más que subar, y esta línea de tendencia, que fue la de mínimos anterior, posiblemente en su momento, igual que hizo aquí, nos puede hacer de máximos. No tiene por qué ser directamente, ¡ay, subir, venga, ya está! No, puede venir a apoyarse y ser más arriba. Ya lo iremos viendo de momento, los dientes de sierra, ya vemos que a lo largo de la historia, ya los que estamos en diario, en RSI, no está demasiado tiempo ahí arriba, toque, aquí está varios días, aquí un toque, un toque, un toque, un toque, aquí está varios días, un toque con varios días, un toque, aquí sí está varios días, entonces, pues claro, esto ya empieza a ser, pues esto ya es junio del 20, esto es noviembre del 20, pues empezamos a ir viendo hacia atrás, ¿vale? Aquí está, pues más o menos como estamos yendo ahora, tuvo unos días en mayo del 19, y luego fijaos cómo cayó. Pero, bueno, pues veremos a ver cómo esa presión bajista puede seguir trabajando poco a poco, o de repente hacer un ras, para abajo, tomamos algo, y sueltan los cortos por al que haya un short squeeze y cosas de esas, que bueno, pues que nos hacen de repente subir un 5, un 10%, que son los interesantes. Entonces, menos de eso, pues no deja de ser meras, meras velillas de diario, que bueno, que a veces nos dan, en futuro sí nos dan mucha alegría, pero lo que es el mercado de spot, pues tampoco tiene mayor, madre importancia. Así que, bueno, no me enrollo más, así está el mercado, intentando romper a la media de 50, uy, la media de 50, digo, el 50% del canal, y paciencia, paciencia, y después un poquito más de paciencia, os recuerdo, preguntas, preguntar al doc, qué es lo que queréis intentar resolver, o que os dé alguna respuesta a esa ansiedad que os pueda generar el mercado, y os pueda ayudar, pues ahí estaremos. Así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades, y que la paciencia os acompañe. Chau, chau. Chau.